Oh my gosh, en serio, no sé por qué vemos personas tan pero tan saladas, es más, tengo una teoría telúrica, el salado nace o se hace, digo, no es normal que cuando naces no te encuentren en el área de los cuneros porque te llevaron al área de desechos pensando que eres la placenta. Y apenas voy comenzando. Cuando tenía tres años, tres años, el tío más alto de la familia vino de visita a mi casa. Cabe destacar que mi casa no tiene el tamaño idóneo, sí, idóneo, idóneo es el nombre de mi tío del que le estoy hablando que es muy alto. Mi casa no tiene el tamaño idóneo para sus gigantescas proporciones. Entonces, estaba intentando jugar conmigo, ya saben, de las veces que los adultos tratan de hacerse los chistosos y hacen como voces retrasados, como si los bebés no entendieran otro lenguaje. Exacto, así, entonces, estaba intentando jugar conmigo, así como de, tonta bebé, tonta bebé. Desde ese día, aparte de salada, quedé pendeja. Pero digo, honestamente, ¿qué le estaba diciendo? Oh, sí. Desde ese, aparte de ser pendeja, tengo un como dory, como church or memory loss, como falta de oxigenación al momento del parto. O sea, como, pero bueno. Ser pendeja no es del todo malo, porque si no fuera tan pendeja, no pertenecería al pipa. Que, ¿no saben qué es el pipa? El pipa es el partido internacional de las pendejas anónimas. S-A-D-C-B. Que, por cierto, ya tenemos sindicato. Y, además, tenemos descuentos en vuelos, aeropuertos, para tomar el metro en diferentes ciudades. Y, si eres parte del pipa, no te afecta la nueva reforma de Donald Trump. No, digo, ya es suficiente con ser pendeja como para que te quieran cobrar impuesto por ello. ¿Quién no recuerda la famosa historia de Cinderella o Cenicienta para América Latina? Pues bueno, la escena donde ella baja delicadamente apresurada porque van a dar las 12 y el hechizo se va a romper. Y olvidé su zapatilla en las escaleras. Pues, a mí me pasó algo parecido, pero, excepto que yo no olvidé mi zapatilla. Yo me caí de las escaleras y me fracturé tibia y peroné. Y así llegamos a mi adolescencia. ¿Quién nos sueña tener una primera vez romántica, inolvidable? Pues la mía no fue así. De entrada fue en un bochito todo oxidado del año de la tostada, que por cierto tenía unos grandes hoyos en la parte debajo del piso. Pero, pues bueno, estábamos él y yo y llamaremos anónimo. So, estábamos anónimo y yo, ya saben, preparados para la acción y bla, bla, bla. Y entonces como que empecé a sentir un hormigueo. Y dije, ah, caray, como que no está tan, no está tan mal. Y entonces el hormigueo aumentó, y aumentó, y aumentó, y aumentó. Y entonces él me dice, ya. Ah, ¿ya? Sí, ya, ya terminé de ponerme el condón. Y entonces, ¿tú eres el que estaba poniéndose el condón? Entonces, ¿quién es? Y cuando veo, estaba lleno de hormigas de allá abajo. Digo, ya saben que a las hormigas les gusta como buscar lugares cálidos, huoyos. Por eso desde ese día colecciono hormigas. Digo, son muy buenas mascotas. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, no olvides compartir, suscribirte, dejar un me gusta. Ideas que quieras, como que yo haga también para videos. Igual las pienso considerar. Y por favor, siga al pendiente de este canal. See you on the next one. Nos vemos en el siguiente video.